¿Laboratorios? ¿O consulado? Consulado ¿Si no? Si ¿Por qué? ¿Por qué yo boté? Nooo ¿Quién me tomó así? ¿Quién fuera inútil? Yo boté a Kite Jajaja Bien cínico A ver ¿Cómo quedó? Quedó un Pac-Man Tengo alambre de púa Espera, queda, queda Uy, me pasé de Watt Si Aaaah Nelly lo mataban Aaaah Nelly, nooo Me mataron también a mi Buena, buena, buena Dija si yo viste como wey sigue con poquito es el what? sii Javier tambien mi pelo no va a gustar no tambien no se quiere 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 muerto muerto un up andele perro Ritchie no se entira un crash no Ritchie ya Ritchie de pepresores aparte se niega su enigo aca se sienta en su perro si se agachó y venia ser pero es oi no se lo hubiera visto no ay que mamada bueno es que también yo no puedo hacer todo y bueno javier en su safe place me estoy dejando no bueno ahí es donde se demuestra la calidad de jugada están acá donde nosotros hey si rompo la trampilla de acá arriba Richie va va quieres meter cámara o la rompo de una buena 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 equipo enemigo eliminado si la jugamos gucci tuvimos got pero de que sirve si tenemos un compañero con 0 kills y 0 y demolición hello madafucka oh no mato de lesión Sí, 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 es buenísimo. ¡Qué daño! ¿La jarrea? ¿La iban a got? ¡Ojo! ¡Le baila! ¡Eres un necto, wey! ¡No, 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 wey! ¡De verdad, eh! ¡Eres un retrasadito muy huevudo! ¡No bailándole al niño! ¡Ese siendo el último! ¡Mandó un mensaje, man! ¡Ay, wish! ¡Ay, wish! ¡Ay, wish! ¡Ay, wish! ¡Ay, wish! ¡Sí, oye! ¡No te lleves, perro! El... Blitz está loco, eh. ¿Para qué Blitz tiene que estar loco si ves Blitz? Lesión y bandy, ¿eh? ¡Ándele! ¡Me lo follaba! Sí, pero me atas el armazimiento. ¡Ven, ven, 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 Javier! Tienes granadita, ¿no? Ya me las quitaron. Un granadazo, mi perro. Ya me las quitaron. ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! No. No, no, no. Es que no sé... No, no te voy a apurar, perro. No, no, no. Está esperando este de ahí subidito y el otro está ahí. Es una rotación de cadáver. Por aquí no se puede, por aquí no se puede. Me intento meter muy huevudo. Espera, 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 espera. Dale, dale, dale. ¡Te río! ¡Puntitos! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Puntitos! 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 Es que ese no es el único que está champeando, eh. ¿Por qué kills? El Jedi, ¿no? Lleva 12 kills, son como... Lo que llevamos, Ghost y yo juntos, literalmente. Bueno, más o menos. No, y es cuatro veces lo que lleva Javier. Mis únicas tres kills son las tres veces que maté al Jedi. ¿Qué dices? Yo lo maté una vez, negro. No se ve loco. Yo maté una vez a Jedi. Es mi hijo, es mi hijo al Jedi. Es mi hijo. Si fuera de Xbox, lo insultaría. Yo lo maté una vez. ¿Qué dices, niño? Mínimo dos veces. Ya lo he matado. No, si, la maté con... Y le he bailado dos veces. Good shit. Si. Miren, trampa. Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. No, no sé. Me abre esta ermita. Dentro, allí, dentro, allí, dentro. ¡Voy a recargar! Otro bombón que me está cubriendo. XDDDDDDDDD Y se medio,esses. Madre mía. ¿Eso vas a hacer por qué? ¿Eso vas a hacer por qué? ¡No! ¡Que mis alas! El único que puedo... Richy, deja de ver este. Te tendro, tendro, tendro. Bien, bien, bien. Hásele, hásele, hásele. ¡No! ¡Ritchy! Está nada, está nada. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Báilale! Te bailo, te bailo el perro. No, al tearlo le bajaba. Mira, ve, ve, ve. Y quedaba en mi team. Me los hacía a mis hijos. Me los hacía a mis hijos a los tres. ¡Andele! ¿Qué dice? Le robé a uno. De hecho, le robé a dos. Le robé a dos. No puedo hacerse full team este níger. Bueno, mira, Mogwai esta vez se merece dedicación. ¡Eh! ¡Chiii! No, de todas formas, tú no te mereces ni madre, perro. No sé qué hablas. Yo follé al Jedi. Sí, mi perro, lo que tú digas. Yo lo follé en la última, la más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!